Hola, buenas tardes. Este es un pequeño vídeo de carácter informativo que quiero hacer para todas aquellas personas que se acercan por primera vez al mundo de la bolsa y que a lo mejor pues no tienen muy claro cuáles son esos consejos, cuáles son esas cosas que hacen diferente que determinadas personas puedan ganar dinero y otras no. Bueno pues lo primero son una serie de consejos ciertos para ganar dinero en la bolsa yo los he denominado guía del trading van a llevar varios consejos hoy solamente voy a hablar de dos de ellos y es un poquito que quiero centrarme en aquello que saben aquellos que conocen los mercados financieros y que tú que a lo mejor eres novato pues todavía no tienes constancia de ello o no sabes de lo que va. Vamos a ver lo primero que tenemos que plantearnos es el tener conocimientos el tener conocimientos es muy importante las personas que se empeñan o no intentan ganar dinero en bolsa tienen que conocer de qué va la bolsa si no lo que va a ocurrir es como en este dibujito no pues que te van a pegar una serie de palos y en este caso van a ser palos económicos te vas a quedar sin dinero por haber entrado en sitios en los que no correspondía hay muchísimos mercados está el petróleo está el IBEX 35 el Standard & Poor's 500 muchas personas se creen que solamente es el tema de análisis fundamental no el carácter económico de una noticia que está ocurriendo en china que está ocurriendo en japón que está ocurriendo en los eeuu esa relación que hay entre todos esos países y sus economías los que da pie a que los mercados suban y los mercados bajen por supuesto tiene tiene que ver y tiene una hora y una cuestión importante a la hora de tomar decisiones pero miren ustedes cuando nosotros estamos haciendo trading cuando estamos haciendo bolsa para nosotros lo más importante es el precio es el precio por lo tanto tenemos que saber cómo se mueve el precio para de esa manera tomar posiciones en los mercados tener conocimiento por lo tanto sería el consejo número uno tener la conciencia de que cuando estamos en los mercados financieros estamos viendo oferta y demanda estamos viendo gente que quiere comprar y gente que quiere vender empresas que quieren ser compradas empresas que quieren ser vendidas gente que está dispuesta a hacer ese intercambio por lo tanto en términos generales es complicado pida operar por noticias son raras las excepciones en las que se puede hacer como ha ocurrido ahora hace relativamente poco con el brexit en inglaterra o como ha ocurrido hace relativamente poco con las elecciones americanas que tomando posiciones una vez ya que había salido donald tran y que había todos los que no nos lo esperábamos pues empezamos a mirar gráficos vimos oportunidades en compra ese día tras la noticia pero como digo esto es una excepción a la regla por lo tanto la base principal es aprender a leer el precio aprender a leer este intercambio de oferta y demanda tenemos también por lo tanto tener muy presente que el trading la bolsa los mercados financieros no son una ruleta no es juego al blanco juego al negro estoy intentando ver si la suerte me acompaña en este caso nosotros no operamos en virtud de la suerte no no es la suerte o el rojo o el negro negro de la ruleta lo que nos tiene que dar el factor para para entrar y poder de esa manera tener beneficios en bolsa nosotros tenemos que saber perfectamente en cada momento porque entramos y no tenemos que dejar que sea el azar lo que dé pie a nuestro trading por tanto no podemos comprar sin mirar tenemos que comprar leyendo precios y ante esto yo me pregunto cómo aprendo a leer un precio pues aprendo a leer un precio aprendiendo a leer gráficos vamos a poner un gráfico de bolsa por ejemplo vamos a ponerlo por aquí vamos a ampliarlo un momento se me ha ido ahora vamos a coger cualquier otro gráfico este mismo y aquí y vemos cómo tenemos un precio en el gráfico como tenemos un movimiento en este caso ahora mismo tengo aquí un dax tengo un dax vamos a ampliarlo tengo un dax lo estoy viendo en cfds lo puedo tener en muchísimas temporalidades ya hablaremos de otro día de los gráficos de bolsa y de un primer acercamiento a su lectura pero si yo veo esto como entro yo aquí como sé que aquí el precio ha decidido girarse y darse la vuelta me indica algo estos indicadores que tengo aquí abajo que quieren decir estas velas porque el precio ahora mismo está subiendo si yo tuviera que entrar en el mercado en este punto como me pondría en compra o en venta bueno pues todo eso es lo que tenemos que analizar formándonos y aprendiendo y todo eso es lo que saben hacer las personas que saben moverse en los mercados financieros por lo tanto si yo tuviera ahora que resumir estos dos primeros consejos que les quiero dar a ustedes pues me quedaría con si no sabes nada de bolsa no inviertas en ella por tu cuenta deja que sean los profesionales que lo hagan y si tú quieres aprender que es tener realmente el control de tu patrimonio que me parece además de lo más viable y de lo mejor que se puede hacer en los tiempos que corren pues entonces sería muy interesante que te formara segundo para operar en bolsa hace falta aprender a leer gráficos los cursos de formación están para eso para enseñarte análisis técnico te enseñan a aprender a leer el gráfico y a tomar un método para de esta manera poder entrar en el mercado con fiabilidad bueno te voy a dejar estos dos primeros consejos vamos a seguir en los próximos vídeos de youtube investigando un poquito más el mundo de la bolsa y el mundo de los mercados financieros te mando un fuerte abrazo y nos tienes a tu disposición en nuestra página web que ya la conoces es trading y bolsa para torpes punto com y también nos tienes aquí en el canal de youtube si deseas pues ver y visionar todos estos gráficos que tenemos en la página y los cuales pues puedes encontrar muchos de ellos de tipo educativo como este que es una tendencia muchísimos otros como uno que tengo de indicadores donde te puedes formar sobre los indicadores que mueven los mercados financieros aquí te lo dejo y nos vemos en el siguiente vídeo un saludo muy grande hasta luego chao un saludo muy grande